Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos otro video más para Grand Cross y el día de hoy usaremos otra vez a la nueva Roxy y vamos a llevar con el equipo de full humanos con Arturo Excalibur que esta pasiva dice que aumenta un 30% los puntos de salud máximo de los aliados y aumenta un 20% el daño que causan a los enemigos si todos los aliados son humanos también llevaremos, obviamente, al escanor definitivo Muy bien, llevaremos este equipo y vamos a ver qué tal nos va Chale, me quedé sin comida Muy bien muchachos, comenzamos equipo de arcas con... bueno, el equipo de diosas, ¿no? con la elidiosa Muy bien, vámonos... a ver... quién tiene a quién, ok, largos, ya... vámonos así... este también y este también, vamos a ver... ¡Pero! ¡Eso sí no me lo esperaba! ¡Fue demasiado daño, men! Fue demasiado, demasiado... ese daño infligido que nos aporta el Arturo Excalibur es impresionante Bueno, y más aún el Van Ragnar de cuarto, ¿no? ¡Wow! ¡Increíble! Muy bien, vámonos ahora... vámonos así... así también y este también Muy bien A ver... haz maravillas ¡Oh! ¡Dios mío! Ese daño que llega a aportar... es que es demasiado, men... este equipo... está muy bueno Bueno, ya cuando Mael no tiene aliados de raza diosa, como que ya, ¿no? Ya no es lo que es... está con los bufitos de Nanashi... vamos a ir así... ¡Qué bestia, de verdad! ¡Qué brutal! ¡Este equipo! ¡Este equipo! ¡Es el equipo! ¡Con el Arturo Excalibur! ¡Qué brutal, gente! ¡Qué brutal! Muy bien, vámonos a la siguiente partida ¡Qué bonita la Roxy! Muy bien, nos toca contra el equipo de demonios ¡Ok! ¡Uh! Esto es demasiado, ¿eh? Vámonos así... ¡Ajá! ¡Ok! ¡Dios mío! ¡Aprecien! ¡El poder de los humanos! ¡Ese de ahí infligido aumentado que nos da el Arturo Excalibur es... ¡Vámonos! ¡Y ese daño adicional que nos brinda la Roxy! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡What the fuck! Y encima... Tenían... ¡Nooo! ¡Falso! Y encima ese equipo estaba con... ¡Con el Kyusak demonio! ¡El cual nos reduce! Justo probabilidad... Y creo que también daño crítico... ¡Pero qué brutal, ¿eh? ¿Qué nos reducía? Creo que era un 30%... 20% de probabilidad... Y 30% el daño crítico... Y aún nos seguimos reventados... Nooo... Esto ya... Esto ya a pasarse... Esto es demasiado ya... Vamos así... Este también... Y ese también... Bueno... Ahí sí se notó... Este equipo está muy bueno... Este equipo está muy, muy, pero muy bueno... Realmente... Este equipo... Está... Está joyita... Está muy, muy potente... Esa skin de Escanor... Me gusta mucho más, ¿eh? Muy bien... Ese daño infligido... Es increíble... Y también el aumento de puntos al máximo... Ya que... La Roxy ataca con inundación... Bueno... Vámonos a la siguiente partida... Pero... ¿Qué veo? Equipo de Van... Equipo de Van Purgatorio... Equipo de... Van Purgatorio... Vamos a ver... CD6... Ok... Vámonos así... ¿Contra quién nos vamos? ¿Contra Van o contra... Mmm... Vámonos contra Ringer... CD6... Vamos a ver... No me decepciones... No me decepciones... Uff... ¿Qué tal aguante? Tiene demasiada vida... Esa Roxy es una loca... ¿Cómo puede quitar 146.000? Creo que... De cuarto está bien el Van de Ragnarok... Pero creo que podría estar... Llevando... ¿Saben a quién? A la... Este... De Halloween... Ella... Creo que ella sería mejor... Lo malo es que... Creo que no la tengo... La había pensado... Y creo que... Pasé por ella... Porque creo que no la tenía... Dudo mucho que me mate... Así que voy a seguir... Pero realmente creo que sería mejor... Con la... Es sin... De Halloween... Porque esa es sin... De Halloween... Cuando matas a un enemigo... Reduce dos orbes... Es como la... Atena... Oye... Oye... Oye, quitó mucho... Oye... Oye, quitó bastante... Muy bien... Vámonos, así... Así... Espérate... Listo... ¡Vamos! ¡Iscanoru! ¡Listo! Muy bien... Vámonos a la siguiente partida... Muy bien, chicos... Equipo de arcas... Oye... Es mi favorito... Este equipo... Me está gustando muchísimo... De verdad que me está gustando bastante... Bueno... Aquí... Sí... Vámonos con esto... Vámonos... A ver... ¿Quién está por aquí? Ok... Vámonos, así... Y vámonos, así... ¡Reviéntala! Bien... ¡Reviéntala! Oye... ¿Qué es increíble? What the fuck... Lo que pica a la Roxy... Pica demasiado... Esta vez... Estoy linkeándolo con Sariel... A la Roxy... Eh... Está con el Van de Ragnarok... Y también ahora... Estamos con el daño infligido... Aumentado... Con... La pasiva del Arturo... O sea... Esas tres cosas... Que no lo hice... En el equipo anterior... Con el Gouter Festival... Acá... Está reventando... O sea... Acá está... O sea... Es increíble... Es demasiado... Vámonos, así... Eh... Así también... Confía... Vamos a ver... La Roxy... Muy bien... Elimínala... Elimínala... Es que... Mael de por sí... Es un tanque... ¿No? Pero aún así... Le reducimos bastante... ¿Eh? Le hemos reducido bastante... ¡No! ¡Reliquia! Ah... Bueno... No se activó la Reliquia... Eh... Vámonos, así... Eh... Eh... Bueno... Vámonos... Así... Y así... Eso... Qué bonita esa skin, eh... Y está por diamantes... Qué bonita skin... Me va a reventar... ¿Cierto? Me va a reventar... ¿Cierto? ¡Ah! Bueno, bueno, bueno... Ahora sí... Vámonos... Lo bueno de esto... Es que ese daño adicional... También afecta en el último... De la... De la... ¿Cómo se llama? De la Roxy también... Así que el daño que queremos... Habrá un poquito más... Oye... Cómo me encanta el personaje... ¿Qué se hizo? Me... What the fuck... Qué gran personaje... Qué gran personaje... Muy bien... Última partida... ¡Ay no! Nos toca aquí... Multi-rash... Maldita sea... Bueno... Vámonos, así... Esto me dura... Dos turnos... Vale, está bien... Y vámonos... ¡Ah! ¡Ah! No me gusta nada... Vamos así... Bueno... Acá puedo hacer algo... Si me atacan... Al final de cuentas... Van a disminuir sus orbes... Aguanta Arturo... Aguanta... Vamos con... Ah, encima está con Anashi... De cuarta encima... Vamos así... Otra vez... Es así... Y... Vámonos así... A ver... ¡Dios mío lo que le pegó! Eso fue demasiado, men... Eso fue demasiado... Eso fue demasiado... Me está impresionando... De verdad que me está impresionando mucho... El daño que se está haciendo... Con... Esta formación del equipo... ¿No? Muy bien... Hacemos esto... Matamos a este maldito... Hacemos... Hacemos... Hacemos esto de aquí... Y esto de aquí... Hago que suba los orbes... Para que el ultimate de nuestro... Arturo Excalibur... Tiene detonación... Mientras más orbes tengan... Más daño hacemos... One shot... Y queda expuesto... El escáner definitivo... Muy bien... Con esto terminamos chicos... De verdad que... El equipo... Es buenísimo... Me gusta... Está muy fuerte... Creo que si comienza segundo... Sí va a haber problemas... ¿No? Aunque eso pasa mucho... Con varios equipos... Eso le pasa bastante... También al equipo de demonios... Vamos al equipo... De arcas... Aunque arcas... Es un poco distinto... Ouch... Pero el equipo... La gran mayoría... Si comienza segundo... Tienes que ir con una... Estrategia distinta... Si vas primero... Pucha... La ventaja siempre salta... Y eso pasa en... Creo que en la gran mayoría de equipos... No solamente en este... Sino... Creo que en casi todos... Y... Ya sé... Vamos a hacer... Esa animación... Una loca ¿No? Ese maldito Nanashi... Esos buffos que tiene... ¿Cómo lo hacen aguantar? Es curioso... Y gracioso... Que cuando Nanashi... Se queda solo... La pasiva desaparece... La reliquia igual... Porque siempre va a tener... Cuatro... Cuatro cartas... O sea... Muy XD ¿No? Listo chicos... Con esto yo me despido... Espero les haya gustado... Y este equipo... Es una locura... Nos vemos... Hasta la próxima... Pero hay que decirles... Que tal... No se hace el相 Abre cualquier cosa... Claro quenal Tánsula... Son... Es un eto... Es un eto... Y... Eso...